Música Mi nombre de Buenbaki, parte de los fondos de esta empresa que es GECO que lo que busca es utilizar el mercado como un motor de desarrollo social y en ese sentido, estábamos trabajando con Colbun y con el marco de su proyecto Angostura del Quilaco, Saltavala, Mulchen, identificamos que la zona estaba completamente rodeada de traidos forestales dijimos, ¿cómo podemos aprovechar este bosque nativo para generar oportunidades para las comunidades? y encontramos el manqui como un gran producto que se le podía agregar mucho valor por sus capacidades antioxidantes evidentemente no fue nada fácil, o sea, al principio nosotros teníamos idea del manqui o sea, sabíamos que los antioxidantes eran importantes, no sabíamos mucho por qué, digamos y por otro lado nos pasó también que los recolectores, les pasaba que no querían ser recolectores porque era un trabajo que era como lo que botó la ola y ahí en el fondo fue un trabajo súper potente, con los municipios, con las radios locales donde contábamos la historia en las radios de la zona para poder invitar gente a capacitarse partimos con nuestros viejos que al principio estaban medio desconfiados no creían mucho en estos microempresarios que los invitaban a ser parte del negocio entonces de a poquito fuimos trabajando muy de la mano con ellos entonces ellos nos ayudaron a identificarlo, ellos nos enseñaron cuándo el fruto estaba maduro estaba bueno para sacarlo y nosotros también fuimos complementando con algunas técnicas ellos recolectaron porque les pagamos bien pero nunca creyeron que les íbamos a dar utilidades y cuando fuimos en octubre de 2014 con las lucas que habíamos ganado y decirles aquí está el sobre, don Juan, aquí está lo que ganamos, lo que le corresponde a usted y este es el jugo que hicimos, que somos socios no lo pueden creer, ellos tienen este jugo, muchos de ellos lo tienen el líder de la casa porque es un orgullo, es un orgullo sentirse parte de un proyecto y decir este jugo es mío, no es de alguien que yo le proveo cosas sino que si este jugo se vende más, es parte de mis utilidades y eso es lo que nos ha permitido también acercarnos este año desde una nueva parada, un poco más de socio, con un poco más de confianza no completa, yo te diría, es un proceso que yo creo que seguimos encaminando a lo que queremos, que es ser socios ¡Gracias!